La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canche, visitó el municipio de Solidaridad, llevando como siempre dice el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Y en este caso aseguró que en Quintana Roo son miles los que apoyarán a Andrés Manuel y que votarán por la alianza el próximo 1 de julio. Y es que la aspirante dijo muy segura que será una digna representante de Quintana Roo en el Senado y pidió el apoyo de la gente para que voten por todos los candidatos de la alianza. Maribel Villegas sin duda ya se vio en el Senado de la República y desde luego será gracias a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Que no se vaya a confundir y en caso de que pierda veremos a qué nuevo partido se acerca para seguir buscando el añorado hueso.